Con nubes altas así era esta jornada en lo cuanto a los cielos porque en cuanto a temperaturas teníamos un fuerte contraste entre las mínimas que teníamos durante la noche y a primeras horas de la madrugada y durante el día las temperaturas de nuevo volvían a valores veraniegos alcanzando, estando muy cerca de los 30 grados en muchos puntos de la provincia. Como les decíamos, nubosidad alta que se ha mantenido durante toda la jornada pero que no ha impedido el paso de los rayos de sol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y ya vemos esa imagen de satélite, en ella podemos ver cómo esos frentes siguen bloqueados por ese potente anticiclón, como pueden ver, incluso desplaza esa nubosidad de alguna manera hacia el oeste y pueden ver cómo lucía el sol prácticamente en la península durante toda esta jornada. De como les decíamos, un fuerte contraste térmico y es que por la noche las temperaturas, aunque no tenían cambios significativos con respecto a jornadas pasadas, pues hace que exista mucha diferencia entre esas temperaturas máximas que alcanzamos durante el día y la mínima así en Ourense, la mínima fue de 9 grados, en Castro Caldelas también 9 grados, temperatura más baja en Calvos de Randín, próxima a esos 3 grados, 3 grados también que teníamos de mínima en Berín en esta jornada. Y vamos allá a ver lo que sucederá en la jornada del martes, vamos a repetir la misma situación porque el anticiclón sigue ejerciendo su influencia y como puede ver de momento, pues no deja el paso de esas borrascas que permanece moviéndose a latitudes mucho más al norte del continente europeo. Vemos ya en detalle lo que sucederá en la jornada del martes. Tendremos, eso sí, de nuevo esa esnubosidad de tipo alto también prácticamente durante todo el día, en la mañana y en la tarde. En cuanto a los vientos en esta jornada, pues van a ser flojos, serán principalmente de componente noroeste, aunque la verdad que la dirección va a ser bastante variable a lo largo de todas las jornadas, serán flojos. Y las temperaturas en esta jornada, poco a poco, esa masa de aire cálido se va a ir retirando. Aún así, tendremos temperaturas máximas bastante elevadas, valores por encima de lo que es habitual para esta época del año. En Ourense esperamos alcanzar esos 28 grados, 24 en Ocarballiño, 26 en Rivadavia, 23 en Celanova. En Sizo de Límia esperamos que la máxima se quede en esos 20 grados, 22 en Berín, 20 en máxima en Tribes, 25 en Obarco de Valdehorras. Las mínimas podrían tener algún ligero ascenso, pocos cambios en general. En Macea esperamos esa mínima de 7 grados, al igual que en Castro Caldelas, más baja esa mínima, tanto en Sinzo como en Berín, con 2 grados. En la ciudad de Ourense esperamos que la mínima se quede en esos 8 grados de temperatura. En Galicia en esta jornada, pues una situación parecida en todo el territorio, en toda la comunidad, donde esperamos esos cielos con algunas nubes de tipo alto. Podríamos tener nieblas en el interior de la provincia de Lugo, no las descartamos también en la provincia de Unes, y sobre todo en esas zonas de valles podríamos tener alguna niebla que se iría disipando. Como les decimos, esa nube de tipo alto va a permanecer durante toda la jornada, pero nubes que no van a impedir el paso de los rayos del sol. Los vientos van a ser de componente norte, nordés, serán en general flojos, pero esperamos que tenga intensidad fuerte, sobre todo en ese litoral norte. Y las temperaturas, pues descienden esas temperaturas máximas, en Villalba esperamos ya no llegar a esos 20 grados, con una máxima de 19, 22 en Lugo, 15 en Máxima en Ribadeo, 22 en Lalín, hasta los 25 grados. Esperamos llegar en Santiago, 20 en Acoruña, 27 en Pontevedra, y una máxima de 25 que esperamos en Vigo. Las mínimas en esta jornada podrían tener algún ligero descenso, pocos cambios en general. En Vigo esperamos que los termómetros se queden en esos 14 grados, 11 en Acoruña, 11 en Mínima en Ferrol, 5 en Villalba, 6 en Lugo, al igual que esa mínima que esperamos en un fuerte lemos de 6 grados. En el resto del territorio reina la situación anticiclónica, con esos cielos prácticamente despejados, o algún intervalo nuboso, donde sí podemos esperar precipitaciones, es en las Islas Canarias, probable sobre todo al norte de las islas de mayor relieve, y también podemos tener alguna lluvia en general, sería más bien débil en Baleares. En cuanto a las temperaturas, no hay muchos cambios, tienden a tener las máximas ligeros descensos en ese extremo noroeste, y en el extremo noreste, pero en el resto, como les decimos, no esperamos cambios significativos. Les hacemos un avance de cómo aguardamos que sea esta semana, y es que no vamos a tener muchos cambios en la situación con respecto a semanas pasadas. En cuanto a la precipitación, esperamos que sea una semana con pocas lluvias, como pueden ver, valores de precipitación por debajo de lo que es habitual para esta época del año, en prácticamente todo el territorio peninsular. No esperamos lluvias, de darse se haría más bien en cuanto a la jornada del jueves, viernes, ya más bien hacia final de semana, y no parece que vayan a ser de intensidad. De todos modos, recuerde que son tendencias, y que aquí les iremos actualizando diariamente la información meteorológica. Y en cuanto a temperaturas, pues pocas sorpresas también, valores por encima de lo que es habitual para esta época del año, sobre todo, fíjense en ese interior peninsular. Pues nada, decirles que como avance de semana, continuamos con ese tiempo seco y con temperaturas elevadas. Como les decimos, aquí todos los días le iremos actualizando la información meteorológica. Nos vemos, gracias por su atención.